El amigo Juan Manuel Despotro hizo hace un tiempito una promesa. Él nos dijo que si ganaba Argentina en el Mundial, iba a tratar de jugar el USA Open. Argentina ganó el Mundial, Messi lo pusieron a entrenar y parece que está decidido volver. En principio parece que ya está planteando, ya se ha notado en el torneo de maestros de China, como para empezar a desandar el camino que lo va a llevar al USA Open de este año, más cerca de fin de año. Para hablar de tenis, yo disfruto mucho del tenis, me gusta mucho el tenis, sobre todo yo soy de estas personas que miran mucho los Grand Slams y los Master 1000, pero bueno, lo disfruto, pero no lo conozco en profundidad. Y para eso, como siempre, tenemos del otro lado al amigo Javier Fausón, vamos a decirle Fafa, porque se le dice así. Fafa, querido, ¿cómo te va? Raúl Osváquez de este lado, ¿cómo andás? Raúl, querido. Un placer saludarte, che. Lo mismo digo, muchas gracias por tus palabras y feliz día. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, querido, muchas gracias. Escuchame, a mí del otro me sorprende, yo es un tipo que quiero, admiro, y últimamente lo hemos visto sufrir. ¿Vos qué condiciones, o cómo te imaginás este regreso? Se vuelve a jugar, supuestamente, desde ahora, del veintipico de junio, el torneo de maestro de tenis de, yo le digo china, porque es Hangotsu, no sé cómo se pronunciará, viste, déjémosle eso a los chinos. Pero bueno, está anotado en un torneo internacional que, si bien es exhibición, bueno, nos va a mostrar un despotro que posiblemente tenga la posibilidad de vivir algo tan emotivo como vivió Serena Williams en el US Open. ¿Cómo lo ves? Bueno, del potro es una figura, claramente, y a la cual yo también le digo mucho, igual que vos. Pero a la vez es un tenista, un deportista de élite hermético. O sea, poco de él, de su día a día, inclusive cuando estaba en la élite del tenis, se sabía lo que mostraba la cancha y no mucho más. Y ahora que está en plan retiro, por lo menos no volvió a jugar profesionalmente desde el año pasado cuando perdiera en la ronda 1 del Argentina Open. Es verdad, eso fue en febrero del año pasado, ¿no? Pero de 22, claro, dejó su vincha, de una vez concluido el partido, dejó su vincha en la faja de la red. Y después no se supo más. Oficialmente nunca se retiró, pero claramente nunca más compitió en el Tour. Ahora, vamos paso por paso, después del Mundial, que ganara Argentina a fin de año pasado, en Catar, de la mano de Leo Messi, Divo Martínez y todo, y Scaloni, por supuesto, sé que ese hecho lo inspiró a intentar volver a jugar en el circuito tenístico y puso como meta el US Open para retirarse ahí. Se enamoró un poquito de la épica que generó la selección. Claro. Yo lo entiendo. Claro, un jugador acostumbrado a la adrenalina, además al nivel de su profesión, vio que Messi, o si bien Messi nunca se retiró, pero vio con todo lo que le costó y el camino que recorrió para llegar finalmente a consagrarse campeón del mundo. Y, por supuesto, hizo esa declaración en la cual manifestó su intención de las ganas de estar en el US Open. Por supuesto que eso es un campeón y que le implica un entrenamiento muy fuerte. No, no, claro. Ahora, ¿él tiene el ranking protegido o tiene que recibir una invitación? ¿Eso cómo es? Las dos posibilidades, pero me parece que por el tiempo que estuvo retirado, o sea que se puede, digamos, acoger a ese ranking protegido también, pero seguramente el US Open, y aparte del otro muy querido en Nueva York y en todo Estados Unidos, seguramente le van a brindar un wild card también. Así que por una, cualquiera de las dos opciones, puede hacerse presente. De todas formas, Del Potro se tiene que poner a tono, porque no me lo imagino Del Potro jugando simplemente para figurar y perdiendo con amplitud. Él se va a poner en línea y por lo menos para estar a la par y poder jugar mano a mano con el que le toque en la ronda inicial. Pero bueno, yendo a lo que vos decías, a la noticia que vos decías, Del Potro dio a conocer en un video que va a participar ahora, en junio, en la ciudad de Hangzhou, del 22 al 25 de junio más precisamente, va a jugar un certamen de exhibición donde van a estar presentes exjugadores. El que se la salverá, Marat Safin, Carlos Moyá, David Ferrer, que no hace mucho, también va a estar presente con Marraucanu, pero el Marraucanu sufrió una operación hace poco y no sé si va a estar disponible, ¿no? Pero por lo menos se va a dar en la programación y también algunos tenistas chinos o ex-tenistas chinos. La idea, por supuesto, sería su primer contacto con el público y bueno, él manifestó su deseo de conocer, de tener retrato con lo que es la afición china y por más que sean jugadores retirados, va a ser una especie de aperitivo para dar, por lo menos de prueba más que aperitivo. Claro, tal cual, tal cual. Me lo imagino más jugando o tratando de reconocerse a sí mismo, ¿no? Porque uno cuando juega, a mí me pasa con el fútbol, y el fútbol siempre me dice, no Raúlo, no Raúlo, pero digo, cuando uno jugaba y era más joven y empezó a envejecer, el fútbol mismo te decía, che, esto hay que correrse un poquito y dejar a los que siguen. Yo creo que cuando vos jugaste das cuenta de eso y seguramente él va a estar atento a las sensaciones que le den físico, ¿no? En ese punto va a estar atento porque, bueno, seguramente no va a estar al 100% desde ya, pero ojalá, yo deseo realmente que pueda tener la oportunidad de jugar por última vez, aunque sea en el US Open, aquel torneo que tanto nos emocionó y nos hizo, a mí me emocionó mucho cuando ganó en el 2009, creo, ese gran slam que estaba destinado y siguió destinado solo a Fede o a Nadal, y él metió la cuña de un tercero ahí en discordia, ganando un gran slam maravilloso, ¿no? Ojalá, ojalá, me encantaría que de alguna manera podamos disfrutar un poquitito, y él pueda disfrutar, retirarse con un poquitito más de, nada, de alegría, ¿no? Que viva, vivimos y seguramente vos lo disfrutaste como yo, lo del año pasado con la despedida de Serena Williams, ¿no? Que fue muy, muy emotivo también. También, Serena Williams, cada tanto dice como que no se siente una exjugadora, ¿eh? Podría llegar a... ya que tiene más de 40 años, pero sí, fue realmente impactante. Y Juan Martín del Potro quiere vivir eso, y a veces tengo discusiones en los chats, ¿no? Porque todo el mundo está perfecto, los que comentamos tenis no somos propietarios de nada, simplemente opinamos como cualquiera y está bien que otros que no estén en el periodismo deportivo tengan otra visión. Yo creo que del Potro se lo ganó, son derechos adquiridos, por supuesto, tiene que estar a tono, por supuesto, porque si pierde 6-0, 6-0, 6-1, no va a ser, no va a dar una buena imagen. Y él no se va a prestar a eso, así que... Y algo que dijiste vos, que es clave, es un deporte de sensaciones físicas y tenísticas. Si no, no se va a presentar. Vos sabés que una vez lo escuché a Guillermo, al inolvidable Guillermo, decir que esto era un juego de bisectrices que se juega con sensaciones. Un genio. Una visión maravillosa, maravillosa. Fafa, la última te hago porque tengo una nota más esperando, pero me interesa que nos cuentes así rápidamente. Ahora estamos viendo a Martín Echeverry, ¿no? Que creo que está 5-4 abajo con Esverev. Digo, y hemos visto a Cerúndulo, y hemos visto algunas cuestiones que nos dan cierta esperanza. ¿Cómo ves el tenis así rápidamente? Tampoco te pido un análisis profundo. El tenis argentino que parece que está mudando de generación, ¿no? Bueno, en estos momentos Alexander Echeverry está sacando 5-4 el 15-0 en el primer set frente a Tomás Martín Echeverry, el platense que sorprendió a todos y algunos no tal. La verdad que sí, yo no lo tenía, no lo tenía mucho, más allá de alguna vez que lo vi. Lo veíamos siguiendo en los challenges y bueno, viene obviamente que acá dio un gran paso y falla a Esverev una volea, 15 iguales. Para mí se está gestando una linda legión y muy competitiva. Se han visto muy buenos resultados en este momento de Roland Garros. Y bueno, Francisco Cerúndulo, que ya está instalado entre los 20 o cerca, muy cerca a los 20 mejores. Ha jugado un tenis fantástico, perdió ahí nomás con Olga Rune, que después de este partido de Esverev y Echeverry se va a estar midiendo con Kasper Rude en el clásico nórdico. Y muy bien, se está armando un muy lindo grupo y competitivo de tenistas argentinos que se van a ir seguramente potenciando unos a otros. Las victorias de unos van a alentar a otros, como ocurrió con la legión que tanto disfrutó. Tal cual, ojalá. En los últimos años, que se inició con Franco Esquilari y que culmina o culminará pronto con Juan Martín Dipoto. Así que yo lo veo muy bien. Ojalá, ojalá, porque es un deporte que uno quiere mucho. Mucho. Querido amigo, te agradezco muchísimo por este ratito y siempre, como bien sabés, cuando hay un gran reslam me gusta saber y escucharte un poco a partir de tu sabiduría. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo enorme, un gusto estar en Ecomedios, en la trinchera, como siempre, y para cuando vos dispongas. Gracias, querido. Abrazo enorme. Abrazo enorme.